Vince McMahon fue llevado a corte por la FBI. Los federales le pusieron una demanda en la Corte Suprema en Nueva York contra Vince McMahon por darle esteroides a sus luchadores. Además, señores, una referee, una árbitra, una de las primeras árbitras femeninas, llamada Rita Marie, demandó a Vince McMahon por acoso sexual. Dámase, caballeros, este es el episodio número 2 de Vince McMahon, Mr. McMahon en Netflix. Aquí vamos a hablar de los detalles más importantes de este documental. Un documental que tiene mucha trauma, tiene muchos momentos locos de la vida de Vince McMahon. Las demandas que Vince y la WWE, que tuvieron llevado a punto de la quiebra. Pero no solamente eso, los cambios generacionales. Por ejemplo, tú tienes el cambio de cuando Hulk Hogan cayó ya, que Hulk Hogan al principio del año 1990 y pico, ya Hulk Hogan había caído y entraba a la siguiente generación, que era el Ultimate Warrior. Pero desafortunadamente Ultimate Warrior no fue esa próxima estrella que todos esperábamos. Ultimate Warrior no tenía la pasión por el deporte y los fanáticos nunca le creyeron a Ultimate Warrior, su personaje. Entonces, Vince McMahon tuvo que buscar otros talentos, crear talentos, que lo llevó a crear a un Bretton Human Heart, a crear a un John Michaels, y esa nueva generación de New Generation, después de la era de Hulk Hogan. Señor, vamos a entrar en detalle. Prende tu lagartía de la campana. Mi nombre es Ello Latino. Señor, repito, este documental de Mr. McMahon habla de la vida de Mr. McMahon, habla de los negocios, habla de la demanda, las controversias, el screw job que pasó en Montreal y más. Ok, vamos a entrar en detalles. Bueno, señores, empecemos, señores, hablando del inicio de lo que pasó en el documental. Vamos a tocar aquí cinco puntos importantes de documental del episodio 2. Son número uno, damas y caballeros, empecemos hablando de una vez, de un solo, de donde al inicio, estamos hablando durante la era de WrestleMania 2, el documental toca un punto muy importante, donde mencionan que quería un luchador llamado Jesse Ventura quería crear un sindicato para básicamente cuando los luchadores se retiren, que ya tengan más de 65 años y quieran retirarse, ese sindicato le va a dar habilidades para que tengan salud de médico, puedan ir al hospital, puedan tener un dinero de retiro. Un sindicato por luchadores, hecho para luchadores. Y durante esto iba a pasar justamente antes de WrestleMania 2, donde Jesse Ventura propuso el sindicato. Pero, según reporta aquí el documental, básicamente, Hulk Hogan lo admitió que él no estaba de acuerdo con el sindicato y se fue con Vince McMahon. De tal manera, muchos luchadores fueron intimidados por Vince McMahon, diciendo, Vince le dijo de tres batidores, mira, si tú te vas con el sindicato de Jesse Ventura, vas a perder tu trabajo. Y muchos luchadores no querían poner su trabajo en línea, no querían perder su trabajo. El sindicato, una tremenda idea, porque tú tienes que entender, como reportó aquí el periodista Bud Acosta, mencionó lo siguiente, los luchadores fueron explotados y no tenían sindicato. Bret Hart dice que necesitaban un sindicato y eso era lo que Jesse Ventura estaba tratando de hacer. Hulk Hogan dice que Jesse estaba tratando de iniciar un sindicato antes de WrestleMania 2 y admite que era del equipo de Vince. O Hulk Hogan era del equipo de Vince. ¿Cómo sabe que Hogan le ve ese trasero a Vince? Y, y le dijo a Jesse Ventura que estaba provocando problemas detrás de batidores. Bret Hart dice que Hulk Hogan lo delató y Atlas y Meltzer también subieron y dijeron lo mismo. Básicamente Hulk Hogan fue por las espaldas de Jesse Ventura y le dijo a Vince el plan para que Vince no permitiera que el plan de sindicato funcionara. So, básicamente señores, ustedes tienen que entender que ya estamos hablando de una época de la lucha libre para los tiempos de WrestleMania 2 y WrestleMania 3 donde los luchadores trabajaban muy fuerte. estamos hablando más de 200 noches trabajando. Usualmente un luchador se iba por 7 días a la semana y no regresaba a su casa tal vez después de los 7 días a descansar. O a veces se iban por 10 días y después regresaban a descansar un par de días. Era un negocio, tú tienes que entender que en este momento era el momento de la expansión y Vince quería promocionar su empresa por todos los territorios desde Nueva York, Florida, Texas, todo Estados Unidos. Era un momento de expansión y para tú poder expandirte, tú tienes que llevar tu show a todo el mundo, a todos los lados. So, Vince estaba dándole duro a todos los luchadores y tú tienes que entender que esto fue lo que llevó a una epidemia de luchadores enfermos de salud mental, adictos a drogas, adictos a vivir afuera de sus casas, lo que lo llevó a divorcios, mala vida, matrimonios perdidos debido a esta vida que era muy acelerada lo que era el mundo de la lucha libre de esta época. Hoy en día está un poquito mejor según yo estaba leyendo los reportes de Triple H y TKO, los luchadores tienen una libertad más mejor hoy en día de lidiar con su salud mental. También señores, otro punto que tenemos que mencionar señores es que WrestleMania 2, la idea de Vince McMahon era para superar el primer WrestleMania que era tener tres shows en tres diferentes ciudades al mismo tiempo. una idea muy loca. Tú pensando eso, pero básicamente señores, iba a tener un WrestleMania por ejemplo, ¿no? En Los Ángeles, en Florida y en Nueva York. Tres eventos a la misma vez, a la simultáneo. Lo que básicamente todo el mundo dijo, Hulk Hogan dijo que esto fue un desastre y Vince no pudo estar en los tres lugares y le dijo a Hulk Hogan que nunca volvería a hacer eso. El show no fue un espectáculo como WrestleMania 1. Básicamente señores, WrestleMania 2, nadie recuerda, en verdad, si tú le preguntas a la gente qué pasó en WrestleMania 2, nadie habla de WrestleMania 2. WrestleMania 2 es como un WrestleMania olvidado. Pero, lo importante fue que la experiencia de WrestleMania 1, que WrestleMania 1 fue un honrón, WrestleMania 1 fue un honrón, WrestleMania 2 fue un bajo, una tremenda mala idea, pero para WrestleMania 3 ya tú tenías ya todo hecho. Cometiste los errores de WrestleMania 2, ahora en WrestleMania 3 tú podías ser el gran honrón. Y bueno, según dice aquí Dave Meltzer, vamos a tener que, oye lo que dice Dave Meltzer, vamos a tener a Dave y a Vince discutiendo sobre la asistencia de WrestleMania 3. Vince sabía que había un estadio enorme en Michigan y había una lucha que todo el mundo podía ver la otra vez, que era la de Hulk Hogan contra Andre DeJaein. Y adivina qué, Vince dijo que ese combate nunca se había dado por la primera vez en la historia. Hulk Hogan contra Andre DeJaein. Y el plan de Vince McMahon era para convencer a una nueva audiencia de que nunca había sucedido ese combate entre Hulk Hogan y Andre DeJaein. Y todo el mundo sabe, Dave Meltzer le rompe esa mentira a Vince McMahon. Y Dave Meltzer dije que ya ellos tenían como seis años enfrentándose Hulk Hogan y Andre DeJaein. Y ellos se habían enfrentado antes. También rompieron otra mentira de la asistencia de audiencia de que estaban diciendo que eran como un récord de audiencia. 70 mil personas estuvieron en WrestleMania 3. Y Dave Meltzer dice no, 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 no. Ahí hubo una mentira. Mentira, 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 mentira. Ahí no hubieron ningún récord de audiencia. Eso fue Vince McMahon que infló los números dice Dave Meltzer para vendérselo para la audiencia. Para decirle a la gente oh, vendimos más de 70 mil personas. WrestleMania 3 fue el evento más visto en toda la lucha libre. O sea que Vince McMahon tiene el poder de venderte lo que sea. Vince hasta te vende una llave. Vince hasta te vende una llave. Tómate, tómate esta llave. So, me gustó que Dave Meltzer se rompió y aclaró varias mentiras que hubo para ese WrestleMania. También, señores, había un problema durante este momento también. Andre DeJaein justamente antes de WrestleMania 3 hay un detalle muy interesante. Andre DeJaein era la estrella más grande de este tiempo. Esto fue antes de que Hulk Hogan tomara la antorcha. Para WrestleMania 3 teníamos Hulk Hogan contra Andre DeJaein y iba a haber un momento de pasar la antorcha donde Andre DeJaein iba a perder contra Hulk Hogan pero había un dilema muy interesante porque Andre DeJaein no él no perdía él no perdía si él no quería. So, tenía que convencer a que Andre DeJaein perdiera y pasar la antorcha. duraron varios tiempitos, ¿no? Y otro dato Andre DeJaein como que no estaba en modo de luchar tampoco. Andre DeJaein estaba grabando una película fuera de la lucha libre y Andre DeJaein se dedicó a la película y no quería luchar en este tiempo. Vince McMahon tuvo que encontrarse con Andre DeJaein mientras estaba filmando la película llamada La Princesa Prometida y le propuso la idea de operarse la espalda y volver a enfrentarse a Hulk Hogan en frente de 93 mil personas. Andre DeJaein se rió al principio y Vince le dijo que el plan era convertir a Andre DeJaein en el villano ya que el mundo nunca había visto a Andre DeJaein finalmente aceptó y se operó la espalda. Esto fue algo muy interesante porque Vince logró convencer a Andre DeJaein de que se operara la espalda y lo hizo y lo logró convencer donde vamos a tener por primera vez en la historia Andre DeJaein iba a ser el villano de la película y Hulk Hogan iba a ser el bueno de la película pero hay un dato muy interesante porque Vince le preguntaron a Vince ¿cuántos tickets vendiste para WrestleMania 3? y Vince dijo vendimos más de 93 mil tickets y cuando le preguntaron a Dave Mills en la entrevista Dave Mills dijo que el Silver Dawn se veía increíble y que todavía es lo que pienso cuando imagino en un estadio de WrestleMania pero él dice que no fueron 93 mil dice mi amigo Dave Meltzer es una gran mentira de Vince y vendiendo la historia de Andre DeJaein contra Hulk Hogan sobre WrestleMania 3 fue Andre DeJaein contra Hulk Hogan había un dilema de que repito Andre DeJaein no quería perder contra Hulk Hogan hasta el día de WrestleMania 3 no sabía quién iba a ganar esa lucha ¿tú me entiendes? porque Andre no había dicho nada Andre dijo yo voy a ganar fue justamente como una hora unos 20 minutos antes o 10 minutos unos minutos antes de la lucha es que Andre DeJaein le dijo a Hogan hablamos en el ring hablamos en el ring porque antes era más improvisado ¿sabe? si había un booker pues era más improvisado no había tanta control antes había la gente rompía malas reglas antes se tomaba mucho muy en serio el kayfabe entonces estaban protegían mucho el negocio antes ¿tú me entiendes? a ellos no les gustaban que los fanáticos supieran nada del negocio ni los trucos de la lucha libre su Andre DeJaein tenía esa mentalidad vieja escuela y él no te decía nada yo te digo allá afuera lo hacemos improvisado allá afuera tranquilo le dijo a Hulk Hogan ok está bien y estaba nervioso porque Vince le decía a Hulk Hogan no no Hulk él te va a dejar ganar tranquilo confía en él Vince le decía pero no sabía nada Andre no quería decir nada ok señores lo importante del momento fue que Andre DeJaein pasó la antorcha a Hulk Hogan y lo hizo y lo hizo y lo hizo y repito se vendió la mentira de que eran 93 mil había 93 mil personas en el estadio y la verdad eran que habían 78 mil Dave Meltzer aclaró esa mentira que vendieron otro dato señores después después cuando ya tú me entiendes Hulk Hogan tuvo su momento en la lucha libre él estuvo en WrestleMania 1 WrestleMania 2 WrestleMania 3 trataron de seguir promoviendo a Hulk Hogan para más WrestleMania llegó una época donde Hulk Hogan ya no estaba vendiendo ya la Hulk Hulk manía estaba cansando a la gente tú me entiendes pasó un tiempo ya la gente estaba cansada de Hulk Hogan y Hulk Hogan se fue a hacer que estaba hablando con Vince McMahon mira Vince quiero hacer una película ya que veo que está un poquito flojo aquí la cosa está floja aquí vamos a hacer una película me voy a ir para allá para grabar con Hollywood y Vince le dijo no 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 te tengo una idea Hulk Hogan vamos a grabar una película aquí con nosotros yo te voy a ayudar a escribir oye lo que pasó oye esta locura y tal vez la película ustedes no la han visto o tal vez se la han visto algunos de ustedes una película vieja donde Hulk Hogan y Vince McMahon se sientan escriben un guion de que ellos fueron de que un fin de semana juntos y escribieron un guion junto de la película Vince y Hulk Hogan y llamaron la película No Holds Bar donde estaba Hulk Hogan como la estrella principal busquen esa película No Holds Bar una película malísima 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 dijo Hulk Hogan que esa película no salió como yo pensaba que yo pensaba que iba a poder hacer un Head Wreck pero falló también señores tenemos que tocar otros puntos que justamente cuando ya Hulk Hogan estaba como en decadencia Hulk Hogan le hizo el favor y le pasó la antorcha al Ultimate Warrior el Ultimate Warrior ellos tenían como esa visión con el Ultimate Warrior así como Hulk Hogan tuvo ese gran momento con Hulkamania y vendió mucha mercancía y Hulk Hogan fue la superestea número uno en el mundo y Hulk Hogan estaba en los en los muñequitos estaba en los vasos Hulk Hogan era una una sensación era modo rockstar en ese tiempo Hulk Hogan querían repetir el misma cosa con el Ultimate Warrior pero no le funcionó ese fue uno de los uno de los fallos más grandes de la lucha libre fue que Ultimate Warrior no dio ese impacto como lo dio Hulk Hogan so desafortunadamente desafortunadamente WWE tuvo que crear nuevos talentos y aquí fue cuando entró la nueva era la nueva era llamada The New Generation Bret Hart Joe Michaels los Triple H y en este momento el negocio había caído había caído ya estaba lento el negocio en esta época estoy hablando al medio a 1993 1994 por ahí en esos años el negocio había caído bastante entonces cuando el negocio cae que se puso todo flojo que ya no estaban vendiendo como antes no había no había un hombre grande como Hulk Hogan Hulk Hogan se fue se desapareció del mundo porque sabe ya no estaba vendiendo como antes el Ultimate Warrior falló estábamos buscando la próxima grande estrella pero justamente se sale se sale de control y adivina que pasó esto no era esto no era Vince McMahon durante este tiempo trató de lanzar la WBF que era como una empresa de los culturistas que hacían su flex de los físicos culturistas y no fue un buen momento para sacar esa empresa llamada la WBF donde Vince McMahon quería crear la Federación Mundial de Físico Culturismo y justamente durante cuando Vince saque esta empresa que contrata un montón de estos hombres que son físico culturistas se rompe el escándalo del momento escuchen esto un doctor llamado escuchen ay Dios mío ay Dios mío un doctor llamado doctor Sahorian fue arrestado y fue arrestado y fue investigado por los federales porque él está vendiendo esteroide a los luchadores de Vince McMahon desde ahí señores se explotó ese escándalo de esteroide de que es lo que estaban diciendo en la calle Vince le estaba dando esteroide a sus luchadores para que se vieran fuertes boom explota ese escándalo tuvieron que cerrar la Federación Mundial de Físico Culturismo la WBF y el Sahorian testificó lo siguiente que trató a Hulk Hogan por un serio problema de abuso de esteroides y Vince fue presionado para que se hiciera pruebas de esteroides y salió al aire diciendo que la WWF estaría libre de drogas y admitió haber tomado esteroides en un momento y prometió que la WWF sería el estándar para estar libre de drogas y para que las pruebas de drogas oye para la prueba de las drogas ese mismo día también señores Hulk Hogan apareció en el show llamado Arsenio Hall donde Vince le dijo a Hulk Hogan antes de que apareciera en el show Vince le dijo a Hulk Hogan oye lo que dice Vince Vince le dijo a Hulk Hogan di la verdad cuando tú vayas a ese show mediático de Arsenio Hall un show muy popular en Estados Unidos di la verdad no digas que tú porque básicamente Vince le dijo dile que tú si utilizaste esteroides si te preguntan di la verdad bueno Hulk Hogan comete el error más grande de su vida le dice a todo el mundo en ese show es como un late night show como Jimmy Fallon parecido estilo Jimmy Fallon Hulk Hogan dice que nunca en su vida ha utilizado esteroides una de las mentiras más grandes de Hulk Hogan en la historia y adivinen que eso eso fue un error muy grande porque eso ya tú sabes Hulk Hogan dice que nunca utilizó esteroides esto y lo otro pero hay un dato muy interesante señores durante esta época había un tiempo en los ochentas donde los esteroides eran legales después entrando a los noventas los esteroides los convirtieron ilegales federalmente en todos los estados por eso fue que Vince tuvo que poner esa ley en su empresa de que no pueden utilizar esteroides los luchadores y que va a limpiar la empresa no puede haber esteroides entonces adivinen que hay un periodista llamado Phil Mushnick desde el New York Post donde él dice uno de los este periodista odiaba no lo odia todavía sigue vivo lo odia Vince lo odia lo odia lo odia lo odia porque Phil Mushkin él escribía noticias en el periódico de New York Post y él decía todo lo que él investigaba y cualquier dato que él le llegaba sobre los esteroides en la WWE hacía una noticia los luchadores de Vince McMahon están poniéndose fuertes gracias a los jugos de los esteroides él creaba toda esa noticia llamativa donde la FBI estaba viendo la noticia de Phil viendo 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 Vince McMahon le daba esteroides a sus luchadores Vince McMahon era una de las personas número uno en regalar a los luchadores a los luchadores Vince McMahon era la influencia para que los luchadores usaran esteroides él utilizaba su periódico para llenarlo con noticias 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 esto llevó al punto de que llevaron a Vince McMahon a corte y Vince fue indicted lo llevaron a corte lo llevaron a un juicio y los federales la FBI de los Estados Unidos contra Vince McMahon donde se estaban diciendo de que Vince McMahon le regalaba esteroides a los luchadores ese era el caso ese trataba el caso al final del día tenían un los federales tenían un testigo clave su nombre es Hulk Hogan Hulk Hogan era el testigo clave de este caso y los federales le preguntaban a Hulk Hogan ¿qué tú vas a decir cuando vayas allá? él le decía a los federales si si yo voy a decir todo lo que tengo que decir la información correcta si si Hulk siempre decía a los federales antes de que empezar el caso días antes semana antes si si yo voy a decir todo lo que tenga decir los federales dijeron a Hulk Hogan tú puedes hablar libremente no te vamos a poner ningún juicio a ti tú estás libre de esto a ti no te va a pasar nada di todo que tú quieras nosotros te cubrimos las espaldas ok Hulk Hogan le van a cubrir las espaldas iba a ser algo impune entonces cuando llegue el momento de la corte adivinen que ok usted está siendo demandado por los federales porque usted le está dando esteroides a sus luchadores y tenemos aquí un testigo clave Hulk Hogan como no sabe que Hulk Hogan y Vince McMahon son panitas antes pero en este momento Vince y Hulk Hogan no tenían una buena relación porque Hulk Hogan había entrado a la WCW recientemente tú sabes Hulk Hogan no era tan popular ya no era la época de Hulk Hogan ya había entrado los y todo bueno señores Hulk Hogan dice lo siguiente Vince nunca me dio esteroides nunca me dijo que tomar esteroides yo lo hice porque me lo recomendó el doctor recomendado entonces él nunca le dijo a nadie que esto usara nada el doctor me lo recomendó por mi cuenta y yo me lo utilicé medicamente eso fue lo que liberó a Vince McMahon del caso de los esteroides hubiese sido un problema muy grave en esta época también Vince McMahon fue demandado por una arbitra femina la primera arbitra femina llamada Rita Marie Vince McMahon terminó pagándole dinero a ella para que ese caso se lo cerraran y no investigaran nada mi nombre soy latino deja tu like suscríbete a la campana que te opinas del episodio 2 Mr. McMahon chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.